Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Si escucháis mi voz rara es que estoy malo, antes de empezar es eso lo que quería decir, estoy un poco malo, así que perdonadme. Pero aquí está el último vídeo del año, el que tanto esperabais. Dije que iba a hacer mi top list, lo dije, me ha costado hacerlo, me ha costado hacerlo, no os voy a mentir, antes de continuar. Bueno, me ha costado hacerlo bastante porque literalmente hay muchos animes buenos de temporada, pero muchísimos. Ha habido muy buena temporada, no solo esta temporada, mejor dicho, del año, porque claro, esta lista es del año, en la cual ha habido un buen top list, la verdad, o sea. Me ha costado decidir este año cuáles han sido los animes buenos, porque es que, repito, hay un montón y me ha costado decidir. Así que, nada, la verdad, espero que os guste, porque son, si no fue de memoria, casi 90 animes que he visto en total. Ya veréis, poquitos, eh. O sea, en un año casi 90 animes. Pero bueno, para hacer este list, lo que sí ha sido decidir, meterse unas temporadas, porque dije, pues ya que nos hemos visto, pues la metemos. Lo que sí no he decidido meter aquí, en este list, ha sido meter ovas, ni onas, ni películas, ni especiales, ni nada. Así que, pues eso, sin más dilación, disfrutad del list y vamos a ver que nos trae esta lista, mi lista de los animes de este año, como han ido en su orden. ¡Gracias! 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 Bueno, una pequeña pausa, la verdad, porque... 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 porque sí, eh. Porque es que llevamos por la mitad y ufff, 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 o sea, repito, me ha costado bastante elegir, o sea, yo os puedo decir que a partir del puesto 50 o incluso un poco antes, me ha costado bastante empezar a elegir cuál ha sido mejor. Pero bueno, vamos a seguir continuando, no está nada mal, vamos a seguir continuando a ver qué nos depara la lista. ¡Gracias! 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 Do cerebral duracks de EGOZ en el ámbito y ahora un un � Está genial, los 24 cap... 24 creo que he recordado que tuvo el anime. Así que simplemente Spy Family ha estado genial. Ahora se lo acaba de esperar la segunda temporada y la película que ya se anunció y lo recordemos. Y poco más que decir que Spy Family está genial, la verdad. Me ha gustado bastante. Número 6. Chainsaw Man. Ha sido esta temporada, de hace nada, de hace unos 3 meses Chainsaw. La gente lo esperaba años, años lo esperaba. Y Mapa se ha salido con este anime porque ha sido bestial. Ahora es verdad que al final hubo sus críticas de gente que quería que lo volviese a hacer el anime. Otras que no querían que lo volviese a hacer. Había discusión por eso, es verdad. Pero simplemente ha superado con creces la animación Mapa. Como siempre, bestial la forma de animar y de cómo ha contado la historia. Es verdad que faltan cosas. Han dejado para la próxima temporada, aunque todavía no se haya anunciado. Pero simplemente lo ha dejado genial la historia. Para mí, personalmente, me ha encantado bastante. Y que te pongan cada capítulo un ending nuevo con una canción nueva es genial. Se nota que Mapa, obviamente, se lo ha currado y bastante este anime. Y no ha defraudado para nada. Por lo menos para mí, que yo tenía ganas de verlo. Llegamos a los puestos más duros y los más difíciles de evaluar. Aunque ya estaban previamente los difíciles, pero aún más aún difíciles. Porque empezamos con el número 5. Summertime Render. Un anime bestial, la verdad. Con 24 capítulos. Obviamente, su manga está terminado. Y Summertime ha demostrado que tenía un potencial. Ha estado incógnito. Pero ha sido bestial. Para mí ha sido bestial este anime. Cómo mezcla el misterio, la tensión. El qué pasará en el siguiente capítulo. Para la gente que no ha leído el manga, obviamente. Son los que ven el anime, en mi caso. Qué pasará. Qué va a suceder. Lo ha tenido bastante bien todo Summertime. No me ha decepcionado. El final me rayó bastante. Pero... O sea, el penúltimo capítulo, perdón. Me rayó bastante. Me hice mis teorías y cuando vi el capítulo final me quedé flipando. Cómo queda al final. Y simplemente... ¿Qué decir? Shinpei aquí... Se la sacó con todo... Y pudo con todas las leyes. Sí, literalmente. Y nada. Shinpei es un genio. Nada más que decir. Y a mí... Me ha gustado este anime. Número... Cuatro. Licorice Recoil. O como le llamamos aquí en el canal... Las licorcitas. Bueno, 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 licorice. Bueno, 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 bueno. Increíble. Es que no tengo más que decir. La historia me ha gustado. Sigo esperando ese anuncio. Que no sé si saldría. No sé qué día saldría. Pero obviamente a mí me gustó. El anime genial. Personajes genial. La historia muy bien. Muy bonita. Me faltan mis tijeras. Ya sabéis yo. Fan de las tijeras. Pero quitando ahora la coña. Me gustó como te metí en tensión. Como había los momentos de coña. Como nos hacían. Y siempre estabas pendiente. Lo que iban a hacer tanto Takina. Como nuestra querida Chisato. Y lo que pasaba en la tienda de... En la cafetería. Y como vamos viendo que Chisato. Va cambiando Takina poco a poco. Y de ser una persona seria. Y un poco amargada. A ver la vida de otra manera. Gracias a Chisato. Y con el final que nos dejaron. Simplemente... Feliz. Feliz. Nada más que decir. Estuvo muy bonito el anime Nikoris. Ha llegado el momento. De anunciar. Los tres mejores animes. Lo cual ha sido. Repito. Y no me voy a cansar repetirlo. Una lista muy difícil. Pero es hora de ver. Cuáles han sido. Los tres mejores animes. Para mí. Del año. Número. Tres. Sonobisquetol. ¿Qué decir? El año pasado. El año pasado. Porque depende como veis este vídeo. Pero bueno. El año pasado. Este año. Como sea. El principio de 2022. Para que haya más claro. Yo lo digo todos los vídeos. Ver a mi marín. Es simplemente genial. Genial. Si sabéis que tengo el manga. Y todo. Y... Poco más que decir. La verdad. Mi querida marín. Es genial. Solo veis que me encantó. Cómo se curraron la animación. La ternura que tuvo todo. Los diseños. Todo. Era muy bonito. Y nada más que decir. Que es que... Me gusta como hicieron este anime de cosplay. Que al principio tú dices. Parece medio meh. Pero... Te va a ir encantando poco a poco. En mi caso. Marín. Como gal. Y como... Y como cosplay. Simplemente me ha gustado. Y me encanta. Como Goyo. Poco a poco. También se va a ir esforzando. También. No solo para ayudar a Marín. Sino también. Para mejorar. Su técnica. Con las muñecas Gina. Es genial. Me encanta. Me encanta. Solo veis que. Pero. Se queda. En el puesto. Número 3. En la. En el podio. De bronce. Número. 2. Dance. Dance. Danceu. ¿Qué decir de este anime? Es que es genial. Es genial la verdad. Me ha gustado. Su animación. Su historia. Como. Número. Número. Murao. Se esfuerza. A cumplir el sueño. Suyo. Aunque primero. Obviamente. Empieza con el sueño de su padre. Pero. Poco a poco. Va haciendo su sueño en realidad. Y vemos como va superando. Las vergüenzas que tiene él. Y. Simplemente. Es increíble. Es increíble. Como se desarrolla el personaje. No solo él. Los demás personajes también. Y es un anime. Simplemente que. Te va a gustar. Si te gusta la. La buena. Para así decirlo. La buena chicha. Y como van evolucionando los personajes. Te va a gustar. En el caso. A mí me encantó. Me enamoró. Este anime. Y por eso. Está aquí arriba. Y se ha quedado en el. En el puesto. Número 2. En el podio. De plata. Porque. Ha habido. Uno mejor. En mi opinión. Número. Uno. Cyberpunk. Egy Runners. Bueno. Este es el número uno. En el podio de oro. De mi lista. Es la cual. Cyberpunk. Se ha llevado el premio gordo. Y ha estado genial. Simplemente. Diez capítulos. Y no falla la memoria tuvo. Y me encantaron. Me encantaron. Porque me los vi. Os lo voy a contar. Me lo vi. De corrido. Ese día. En un día entero me lo vi. Y me encantó. Como. Vamos viendo al David. Y como empieza la historia. Desde el principio. En la pobreza. Y. Después. ¿Qué ocurre con su madre? Se acaba metiendo. Con los ciberpunks. Acaba haciendo. Los trabajos. Tenía que hacer. Y. Vamos viendo. Como va. Como va evolucionando. David. Al principio. A bien. Con su querida. Y no se quería. Mejor dicho. Lucy. Porque Lucy. Obviamente. Se ha convertido. En. Por lo menos. En mi caso. En waifu. Y. Nada. La verdad. O sea. La ha tenido todo. Ciberpan. Ha tenido un bonito diseño. Una bonita música. Que ha tenido. No solo para el opening. Y el ending. Sino también. Para los temas de fondo. Mientras veíamos el capítulo. Ha tenido su momento de tensión. Bastante tensión. La verdad. De hecho. Cada capítulo. Que yo lo veía. Me metía más tensión. Y más tensión. Y estaba en plan de. Joder. Me cago en mis muertos. Ha estado bien la historia de David. La verdad. Después de. La mitad. De los. La mitad de los episodios. Que tiene. Creo. El 5. El 6. Creo que ya empieza. El drama. Y vemos. Como. Como el David. De otra manera. Le vemos ya cambiado. No veis por qué. Y. Bueno. Vemos que al final. Simplemente. El amor. Triunfó. A David. El amor. Digamos. Que le salvó. Y el final. Viendo a Lucy. También ahí. Digamos. Que ha sido. Un final. Triste. Pero bonito. Porque obviamente. Nos despedimos. De un buen anime. Y dudo. Que vaya a ver. La semana temporada. Pero. Quedó. En lo más bonito. Y David. Cumplió. Su promesa. Que le hizo a Lucy. Al principio. Poco más que decir. Porque no quiero spoileros más. Porque quiero que lo disfrutéis. Y nada más. Así que. Se ha quedado. En el puesto. Número uno. Uff. Que. Que largo se me ha hecho. Hacer esta lista. Repito. Vamos a volverme a repetir. Como al principio. Me ha costado bastante. Hacer la lista. Ha sido. Muy difícil. Pero. Yo quedo satisfecho. Con los animes que he visto. Sé que. Sé que hay algunos que me diréis. Falta algunos animes. O no te has visto este. O no sé qué. O no sé cuánto. O lo leo en los comentarios. Pero. Yo repito. Esta es mi lista personal. Es lo que yo he visto. Los animes que yo he visto. Y le he hecho. Una lista. En la cual. Pues he evaluado lo que me ha parecido. Mejor. Y. La verdad. Yo creo que he quedado satisfecho. Y. A ver. Que tal. Que me decís en los comentarios. Que opináis vosotros. Que os ha gustado. Esta temporada. Bueno. Esta temporada. De este año. Y poco más que decir. La verdad. Yo. Sinceramente. De estos. Animes que he visto. Todos los animes que he visto. Ha sido. Genial. Y. Y a ver. Que nos trae. El año que viene. Porque el año que viene. Se viene cargadito de cosas. Y. Nada más que decir. Gracias a todos. Espero que paséis. Unas. Unas felices fiestas. Un feliz año. Y. Nos vemos. El año que viene. Con más energía. Y con todo. Así que. Gracias a todos. Por los que habéis estado. Este año conmigo. Espero que sigamos. El año que viene. Que siga con vosotros. Que seáis conmigo. Y. Nada más que decir. Gracias. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima.